Este es Juan Hernando. El P.P. ha tratado de los grupos minoritarios del Congreso para gestar los eventuales apoyos de la moción. Y que todos, a excepción de los diputados de UPN, les anunciaron su totalidad. Más cosas en la estienda en la final de dos España y en la ventas de un cubrir en el que pasan de la cadena de un instituto racista por parte de los gobiernos en el sentido de la paz que está. Casi seis meses después de esa tragedia del 24 de junio, en la ilumina, distintas razones de no ser cubrimiento y racismo de España y maravilloso sobre esa masacre del 24 de junio. La central policía reconoció a la vaca, la amenaza de la violencia, la falta de interés de la pandemia de Noroqui por investigar los hechos para reconocer el balance final de la tragedia de Perichino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En cuanto a la circulación de las carreteras, el punto de las conectadas de la misma venta de Madrid, que va a 6 desde la puesta hasta la puerta de Llerón, la entrada a la puerta 42, que va a la altura de la palabra. En Madrid, ciudad, que de la ventana, igual que el barrio, se ha rechazado, 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 se ha rechazado. En la edad de la mañana, en las pequeñas organizaciones de los médicos de familia y de la mitad, sin una duda, les invitó a todos a la próxima concentración en las puertas, en los hospitales y en los centros de salud. En este día, 9.23 de la abuela, en la noche, en un comunicado de familia y de los médicos, que me dio la desconocatoria del padre en el círculo, porque consideraba un reavance significativo de ser como parte de la consejería. Y sobre sanidad, a esta hora, en el hospital de la paz, le ha comenzado la 15ª erupción de su maratón, Doda sangre, con el sano, Doda razón. En las últimas horas, el centro de transmisión ha hecho un dormimiento para reconocer con el objetivo de enfrentar su problema. Las próximas fiestas maritarias son necesarias. En el fin, las emociones diarias para que el beneficio más estén en un nivel.